María Fuentes Hoy te vas de mi vida, dejando herido mi corazón Cuando más te quería, tú me causaste una decepción Tú eras todo en mi vida, si tú eras mi gran amor Lo que yo no sabía, era que jugabas con mi amor Tú eras todo en mi vida, si tú eras mi gran amor Lo que yo no sabía, era que jugabas con mi amor Pero entre cielo y tierra, nada se oculta, tú debes saber Tardo temprano uno se entera, de las cosas sin querer Por un amigo de tu tierra, de todo yo me enteré Yo nunca le dije a él, que tú eras mi amor, mi gran querer Por un amigo de tu tierra, de todo yo me enteré Yo nunca le dije a él, que tú eras mi amor, mi gran querer Lo bueno y malo que tú hagas, en la vida se te puede devolver Y tarde o temprano pagas, lo que hiciste con tu mal proceder Hoy sabes que yo te amo, y conmigo tú quieres volver Contigo no quiero nada, contigo no voy a volver José Fernández y Marcelino Fuentes, en San Jacinto Julio Pastrana y su familia, con cariño No niego que muchos días, en silencio por ti lloré Muchas noches de agonía, que por ti me tosó padecer Todo aquel que me veía, enseguida podía comprender Que algo malo me sucedía, que algo atormentaba mi ser Y es que ya yo no cantaba, ya no cantaba versos de amor Solo las penas habitaban, habitaba mi corazón Y cuando menos lo esperaba, volvió la alegría a mi corazón Un nuevo amor llegó a mi alma, que le canto mis versos de amor Tú sabías que yo te amaba, y conmigo tú quieres volver Contigo no quiero nada, contigo no voy a volver Para el niño, estrella el jardín, con cariño Música Música Música